Este es el tema que presenta Arandu Beleza en la edición 2018 de los Carnavales. Zulman Ose, algunos de sus integrantes están en estas imágenes. ¡Algo familia Perriblanca! Hola, ¿qué tal? Mirá, Arandu ve en sueños, así que vamos a soñar en la pasarela en este 2018. Vamos a presentar a todos esos seres mitológicos a quienes cada uno por ahí nos vemos representado. No sé cuál será el tuyo. Lo mío es libélula. Sueño con ser alta, flaca y tener alas para volar. Pero bueno, cada uno se verá reflejado en algún ser mitológico. ¿Quién nos acompaña en esta nota? En esta nota nos acompaña, que está recién llegada, nuestra gran bastonera Luzmila Ponce de León. Hola Luzmila, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cuál es tu personaje este año en Arandu? Este año represento la magia. Voy a abrir la comparsa como la magia. Y bueno, estoy interiorizándome justamente en todo esto que es Arandu de en sueños. Mi primer ensayo. Llegué ayer, así que estoy interiorizándome, ahora por ensayar con comisión de frente. Así que nada, acá llegando y con toda la emoción y la euforia de poder participar de estos carnavales. Todo listo, Zulma, todo listo para el fin de semana. Ya, 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 ya. Ahora más, porque llegó, ¿entendés? Estábamos con el corazón en la boca, pero bueno, ha llegado. Así que estaré allá prácticamente ponerla en la pista. ¿La ficha técnica de Arandu de este año, cuál es? La ficha técnica... ¿Quiénes nos acompañan? Como siempre, están los chicos Matías, Sodero, Gonzalo Barrio. Y en este caso, el encargado del show y coreografía de pista es de Cristian Sabatini. Después tenemos la banda nuevamente conformada como los años anteriores y algunas incorporaciones como Juan José Capurro. Bueno, hay que ir este año al corso y al show para ver lo nuevo, este Arandu de Sueños. Ay, sí, bueno, iremos a soñar, los invitamos. Venga. Bueno, gracias por estos minutos en medio del ensayo. ¿Cómo son estos últimos días, Matías? A mil. Bueno, ahora estamos ensayando con comisión y con todo carnaval, todo lo que es pasada de corso y la parte de show. Zulma habló un poco del tema de los ensueños, lo que cada uno es ideal, que cada uno quiere ser. ¿Cuál es el tuyo? Eh, nosotros somos elfos. Elfos guerreros. Lo que hacemos es proteger la magia blanca. ¿Y en tu caso, Gonzalo? Estoy en la misma acá, con mi compañero. Formamos parte de comisión, siendo los elfos. Este año con una propuesta muy mística, muy mágica, muy de ensueños, como describe nuestro título. ¿Cómo está Arandu? Y Arandu viene bien. Nosotros venimos trabajando fuerte con el grupo de comisión. Tenemos a cargo también otro grupo de baile que va a estar dentro del cuerpo, ¿no?, de la comparsa. Así que venimos apostando nuevamente a dar un espectáculo digno para todo nuestro carnaval. Formar parte de la comisión de frente significa que son los primeros que ven el público con el que se van a enfrentar, con quien van a compartir. Exactamente. Bueno, la verdad, nosotros venimos, como dijo Gonza, trabajando hace bastante con comisión de frente. Bueno, y todos los años tratamos de hacer una propuesta mucho más linda, una propuesta diferente, algo innovador. ¿Quién quiere ver esto tiene que ir al corso? Obviamente, sí. No podemos decir más nada porque si no ya se rompe la sorpresa. Me gustaría que te presentes para el público del programa y cómo es este Arandu 2018. Muy bien, muy buenas noches. Mi nombre es Cristian Sabatini, soy gollano y me toca en esta oportunidad estar formando parte de la comparsa Arandu como bailarín y como coreógrafo. Cristian, ¿cómo es trabajar con estos artistas amateurs? Y para mí esto es grandioso. O sea, es muy fácil. A mí me gustan los desafíos. Es muy fácil trabajar con bailarines profesionales. De repente todo va fluyendo demasiado rápido y hasta se torna de repente aburrido. Si bien se logran otras cosas, está bien, pero yo soy un tipo que viene del palo de la danza moderna o la danza contemporánea. Y me gusta trabajar mucho la espiritualidad y las sensaciones propias de cada persona. Y es así como esta experiencia me sorprendió tratando de buscar qué es lo que me puede dar cada uno desde su personaje en este tema que es tan rico de Arandu en Sueños.